Bueno, la verdad que es una historia linda y les cuento que esto surgió porque, bueno, cuando surgió el tema de Pity Álvarez, yo veía una entrevista que le hacía a la Nata, me acuerdo, y la verdad que me preguntaba qué pasó por la vida de Pity Álvarez para que terminara en un... años y años bajo los efectos de la droga, ¿no? y matando a una persona. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de toda esa gente y qué pasa por la vida de toda esa gente? A partir de esto queremos llevar una historia de vida de un mendocino que estuvo 18 años bajo los efectos de la droga, que logró salir, que es vocalista en una banda, que le está yendo bien, aunque todavía está en situación de calle, así que necesita de la colaboración de todos. Pero el tema es que estuvimos con Leo, que tiene 30 años, y bueno, nos cuenta su historia, ¿no? La cantidad de años que estuvo drogándose, 18 años de su vida, y un día dijo basta porque esto me va a llevar, lo llevó a la cárcel tres años y medio, pero me va a llevar más, termino en el hospital, decía, o en la muerte. Así que si les parece, la conocemos y después hablamos sobre eso. Perfecto. Hola, Leo. ¿Cómo estás, Marce? Bien. ¿Lindo? Qué lindo este lugar, lo conocés, ¿no? Sí, la verdad que sí. He vivido acá cerquita, en la Costa Esperanza, cuando era la Costa Esperanza. Es como parte de tu casa. Sí, viví tiempo acá en Chocarril. Leo nació hace 30 años. Transitó su niñez y adolescencia en el barrio Espejo, en Las Heras. Comenzó a consumir drogas a los 12, pero desde los primeros años de vida lo marcó cierta soledad. Mi papá me abandonó de chico, ¿viste? Nunca estuvo. Y mi mamá nos tuvo que abandonar obligada porque éramos cuatro hermanos y trabajaba todo el día, ¿viste? Se iba a seis de la mañana y volvía muy tarde porque hacía de todo para podernos hacer de comer, ¿viste? Nos criamos entre nuestros hermanos. ¿Cómo empiezan con eso cuando sos chiquito? Que alguien te lo ofrece, te dice, mirá... Sí, te lo ofrecen. Por la mayoría de... Ahora el típico bullying, ¿viste? De... Da, si no tomás porque sos Gil, ¿viste? Tal, nosotros somos recopados, estamos consumiendo, ¿viste? O te dicen, vení, vamos a fumar, si no pasa nada. La droga crea una especie de certeza irreal, alimenta una conducta destructiva que genera dependencia. Aparece un velo que altera la realidad y deja huellas, esa que queremos sacar y no salen a pesar del esfuerzo. ¿Y cuándo empezaste con las adicciones? Yo empecé con las adicciones a los 12 años. Ah, muy chiquito. Sí, muy... ¿Con qué? Y inhalaba pegamento. Inhalaba pegamento a los 12 años, ya a los 13 ya empecé a probar lo que es la marihuana y de ahí a ponerle. Después viene todo de la mano, todo viene de la mano, alcohol, cocaína, de todo, pastillas. ¿Fue lo peor que te pasó en esa situación? Y de todo. Yo 18 años estuve consumiendo droga, donde no pude parar. En esos 18 años perdí mi familia, el afecto de mi familia, la confianza, perdí dignidad. En esa realidad alterada se daña gente. La adicción funciona como el cerebro dividido en dos. Tenés conciencia que algo estás haciendo mal, pero lo justificás y aparece esa persona horrible que se balancea hasta caer. Estuve tres veces en la cárcel, por robo, por lesiones, por ser violento, por robar, por andar armado, donde transité los penales. Son tres años y medio de sufrimiento, de estar en una celda oscura, donde llenar de vergüenza a mi familia y de miedo, porque la familia tiene que te quiere realmente y que está viviendo la realidad sin droga. Está preocupada porque piensan que te van a matar, que te van a perder, ¿entendés? Entonces es sufrimiento psicológico para la familia. ¿Y cuando delinquiste ibas drogado? Siempre. Conseguí delinquía para drogarme. Eso de la excusa de no, si robo para ayudar, para ayudarme a mí, que no. Yo robaba para consumir a una persona totalmente mala. ¿En algún momento perdés la noción de la realidad? Sí, se pierde la noción de la realidad, sí. ¿Se pierde la noción del daño? También. Hay muchas veces que se te apaga el televisor, la típica que dicen, que se te apaga el televisor, sigue el cuerpo y te podés mandar a cualquiera. Los consumidores creen que hay otro mundo, ese bueno, fuerte, creativo, aunque silenciosamente oscuro, que te mata por dentro. Sentite que va a ser, por ejemplo, más popular, o que si no consumís te van a dejar de lado. Su madre, como toda madre, luchó. Lo llevó a varios centros de rehabilitación, hasta que una luz iluminó tanta oscuridad. Y en Narcóticos Anónimos, a los cuatro meses de terapia, la vida comenzó a tener otro sentido. Como se puede, queriendo, haciendo un tratamiento. Nada es mágico, nada que llegué, clic, ahí nomás. Yo pasé cuatro meses antes que se tornara el clic ese. Tomar droga es aislarse, es tapar. Estoy recién conociendo mis sentimientos de haber estado puesto como en coma a 18 años a través de la anestesia de la droga, ¿viste? Hoy se trata de transitar a paso firme y sin caer, mirando los ojos a ese mundo que antes no lograba apreciar. Hoy es otro Leo, aún sin hogar, en situación de calle. Cada noche duerme en alguna plaza, entre cartones, tapado con una manta. Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad. Cuando me recuperé, pude hacer lo que me gusta, que es cantar, formar un grupo de chicos, donde un equipo espectacular. Les mando saludos a mis amigos de los huachines. Donde un equipo espectacular que también me ayudan en mi recuperación, ya que también los pibes se recuperan, ¿viste? Unos brazos totales, excelentes personas. Con su banda ha tocado en Mendoza, Chile y dentro de poco lo hará en Pasión de Sábado en América. Sin nada en los bolsillos, sigue adelante, pero siempre pensando en que algo bueno va a llegar en este camino de recuperación. Yo creo que la salida para que los chicos no caigan en la droga es educarlos. Bueno, gracias Leo y que siga así, ¿no? Que no vuelva. No, 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 vamos con este proyecto y gracias a Dios lo que me dio la rehabilitación es cumplir mis sueños. Estamos muy pronto en las pantallas más grandes y se puede. Cuesta, pero se puede, porque el que quiere puede. Así que gracias a toda la gente del Canal 7 por habernos hecho la entrevista. Porque de verdad yo no quiero que ningún pibe de hoy día que sufra lo que yo sufrí, porque yo sufrí en el camino. Sufrí mucho y fueron muchos lamentos. Ahí se sufrirá mi familia y fue mucho más lo que perdí que lo que gané.